Bien, finalmente una vez que hemos creado nuestros tipos de índice como ejemplo, lo que corresponde ahora es empezar a crear las secciones. Como había dicho al principio de la práctica, las secciones tienen que ver básicamente con el estilo de la página. Recuerden que esta opción en la barra inferior me indica qué estilo de página estoy manejando. Este corresponde al estilo predeterminado. Para modificar este estilo lo que voy a hacer es utilizar la barra lateral de estilo y formato y una herramienta bastante útil llamada salto de página. ¿Qué es un salto de página y para qué sirve? Un salto de página especifica que entre una página y otra del documento puede haber o se puede ver alterado el estilo de página. Para insertar un salto de página tengo tres métodos. El primero es utilizar la opción insertar y luego marcar la opción salto manual. El segundo método puede ser utilizar este ícono dentro de la barra de opciones múltiples en la parte superior. O el tercero es utilizar una contracción de teclado conocida como control más barra espaciadora. Para efectos de esta práctica vamos a utilizar el método del ícono. Antes de insertar un salto de página lo que voy a hacer es ubicarme en donde quiero que el salto de página sea efectivo. Para esto voy a utilizar esta sección entre el fin del índice de ilustraciones y el comienzo del texto. Procedamos entonces a insertar el salto de página. El método que utilizaremos para efectos de esta práctica es el del ícono. Selecciono este ícono dentro de la barra de opciones múltiples y me doy cuenta que el texto se ha desplazado, es decir, se ha saltado de página a la segunda página, mientras que el índice se ha mantenido en la primera. Para darme cuenta si he realizado bien el proceso me puedo fijar que entre la página 1 y la página 2 existe una pequeña línea de color azul que cuando yo me ubico con el cursor en ese sitio me voy a dar cuenta que existe un pequeño menú de opciones desplegables que me permite editar y eliminar el salto de página. En un momento vamos a hablar acerca de el editar el estilo de salto de página. ¿Pero qué propiedades le daremos a la página del índice? Bien, una de las propiedades principales de los documentos es que la página donde está el índice normalmente no se numera, es decir, no contiene una numeración referenciada. Nuestra herramienta ya contiene un estilo de página de tipo índice, el mismo que se puede encontrar en la barra de estilos y formatos laterales dentro de la cuarta categoría llamada estilos de página. Fíjense que si es que yo navego sobre las opciones existe la opción índice y si es que yo tengo el cursor marcado en la página donde se encuentra mi índice, es decir, en la página 1 y doy doble clic sobre el índice me fijo que no existen cambios pero mi barra inferior hace referencia al estilo índice únicamente para la primera página del documento pues yo he ubicado un salto de página el salto de página se encuentra a partir de la página 2 pero este también ha sido modificado mediante un estilo de índice es aquí entonces en donde corresponde la modificación del salto de página de manera que se cree una sección para la parte del índice y otra sección para la parte del texto recuerden que para ello navego hasta este menú contextual que se encuentra en la línea punteada azul que representa el salto de página doy clic en el botón de desplegar y selecciono la opción editar salto de página enseguida lo que veo es la pantada o la ventana de párrafo pues los saltos de página se definen como un atributo de los párrafos en la herramienta libre Office Writer en la pestaña de flujo de texto puedo verificar cuáles son las propiedades del salto de página he ahí en donde yo puedo modificar el salto de página tal y como yo lo quiero es decir marco la opción insertar especifico que el salto es de página la posición es antes y digo con estilo de página y aplico el cambio al estilo predeterminado esto hace que todas las páginas a partir de la segunda página sean estilo predeterminado y la primera hoja se mantenga con el formato del índice como nos damos cuenta que tengo diferentes secciones creadas pues es bastante simple si yo cambio las propiedades de la página de estilo predeterminado me voy a dar cuenta que solamente las páginas que respetan ese mismo estilo de página es decir las páginas del documento desde la 2 en adelante se van a ver modificadas mientras que la página de índice se va a permanecer igual hagamos un ejemplo sencillo utilizando el conocimiento de las prácticas anteriores voy a insertar rápidamente un encabezado para las páginas de estilo predeterminado y fíjense que el encabezado se ha modificado únicamente para las páginas cuyo estilo de página sigue siendo el predeterminado no el estilo de página tipo índice que es el que ubicamos para la primera sección del documento y además voy a modificar la numeración de la página agregando un estilo de página predeterminado y luego un contador de hojas un contador de números de página del documento para ello voy a escribir la palabra página dos puntos voy a insertar un campo recuerden que lo habíamos hecho con este icono de aquí insertar campo número de página recuerden esta es la página número 2 y voy a especificar de y el total de páginas del documento esto se hace con el campo cantidad de página mucho cuidado sin embargo que las secciones pueden contener distintas numeraciones es siempre importante recordar que el total de las páginas siempre va a respetar el total de las páginas del documento independientemente del número de página si ustedes se dan cuenta el número de página que yo ingresé en la parte inferior solamente se ha modificado para las páginas cuyo estilo es del estilo predeterminado a diferencia de la página índice en donde yo no tengo ni encabezado ni pie de página vamos a ver vamos a ver